La Iglesia de la Iglesia de Tierra La Iglesia de 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 los Santos La Iglesia de 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 los Santos Esta vez, todo es, como trenes en tus labios El... porque sacaste el primer disco y al otro... lo sacaste el otro año ¿Ya la pasó? ¿Ah? No sé por qué quedó esa idea, ¿no? No sé si fue tan 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 así Porque ya me lo dijeron en otro momento Pero yo no sé si fue realmente que yo saqué un disco y al otro año saqué el otro. Ah, ¿por qué? A ver, yo el primero lo saqué en el 2005, ¿no? A principios del 2005, entonces pasó todo el 2005. Y el otro disco salió a fines del 2006, o sea, son casi dos años. Lo que pasa es que... En la fecha sale el año. En la fecha sale el año, pero... Claro, lo saqué a fines del 2006, entonces parece que fuera 2005 o 2006, pero hay un tiempo. O sea, hay como dos años casi entre uno y el otro. Pero quedó así, eso medio confuso. Como parecía que el chico estaba como muy prolífico. Que estaba sacando un... Uy, mirá. Está creando mucho. Sí, igual es cierto que yo si fuera por mí, el tercero ya lo hubiera sacado. De hecho estoy así como muy... Así, un poco ansioso. A mí me parece que igual este disco es así como... Me animaría a decir más metafísico, ¿no? Claro. Como... Es como si... Como si uno se metiera adentro de uno. Así es como... Quizás es más como un diálogo con uno mismo... Digo, como un diálogo de enamoramiento con uno mismo, ¿no? Porque en el fondo es un poco eso, ¿no? Como que el otro es una excusa para volver a uno. Y esto es como... Es como lo contrario. Es como... No sé, ahora me lo imagino, ¿no? Como... No... Prescindir del otro... Como para llegar a uno... No sé, es medio... Es medio como... Así, yo me lo imagino como si uno se metiera adentro del cuerpo de uno. Y ahí ocurrieran un montón de cosas. Pero... Los escenarios son más bien así como... Espaciales, no sé. Son... Es más metafísico. Tiene como una cuestión más de... Es como más existencialista, no sé. Igual es como yo lo veo, ¿no? No sé si realmente es así. O sea... También lo que me interesaba es que fuera algo... Que fuera un disco que... Que abriera cada vez más puertas, ¿no? En vez de cerrar. Como que los discos anteriores... Me parece que en un punto son así... Bien literales, ¿no? Y... Y como que tenían esa búsqueda de ir a algo concreto. Y esto... Este me parece que... O sea... Son literales en cuanto a las imágenes, Pero no en cuanto al... En cuanto al significado en sí. Sino como... Lo que... Lo que yo intenté es que cada vez... Es que... Cada elemento que entraba en juego en el disco... Abriera más puertas, ¿no? Que permitiera que esto vos lo veas de esta manera... Pero también lo pudieras ver de esta y de esta. Es como... Como darle un poco de volumen al objeto, ¿no? En vez de que sea algo bidimensional... Que sea algo como... Que tenga volumen. Que uno pueda mirarlo por acá y después se corre... Y lo pueda mirar por atrás, ¿no? Como poder apreciar un poco... No sé... Esa fue un poco la búsqueda. No sé... Como... Que habrá salido de todo eso. Yo igual estoy conforme. El mito... El mito de las Danaides es bien terrible. Sí. Como de... Toda la historia de mujeres son... O sea... Sometía a una... A un destino que la trataron de esquivar... Y fueron condenadas por esa... Tratar de esquivarlo, ¿no? Por ahí va el tono también del disco así... Ah, pero vos hiciste una lectura... O sea... Más literal. No, no sé. Hiciste una lectura. Yo lo entendí más por otro lado. A mí lo que en realidad me cautivó más de todo ese mito fue como... El asunto este de... De que ellas finalmente fueron condenadas, ¿no? Como a... Ir con baldes y tirar agua en un... En un tonel que nunca se llenaba. Como que eso me pareció... Ah. Digamos, es como... Era como toda una sensación con la que yo... Que yo tenía presente durante... El armado del disco, ¿no? Como esa cosa como de... Del infinito y del hastío. No sé, como una cosa... Me pareció como una cosa muy... Muy inherente al hombre, digamos. De la rutina. Muy humana, digamos. Como... Pero... Digo, el disco no habla de eso. Sí. O sí habla de eso, pero no... No estás... No es que... No me interesa que se haga una lectura... Ah. Definitiva desde ese lugar, ¿no? Es como... Pero sí me parece que... Que el mito como que... Transmití una cosa que... Como un espíritu que estaba muy... Que estaba muy presente en el disco. Que estaba muy presente en el disco. Al menos eso es lo que yo sentía, ¿no? De repente... Cuando hago... La pregunta que voy a hacer ahora... Casi siempre a los músicos no les gusta tanto responderla porque... ¿Son las influencias? Sí. Ah, yo sabía. Entonces... Pero a mí me parece que... Cuando... Yo era más chico... O todavía y leo entrevistas de gente... O leo sobre la gente que hace música... Igual me gusta... Sí. Saber qué es lo que escuchan... O qué es lo que les motiva a hacer cosas. No sé si te interesa responder... Sí. Bueno... Pero eso es distinto... No necesariamente la música... Sino cualquier cosa. Claro, pero eso es distinto... Porque una cosa son tus influencias... Y otra cosa es... Bueno... Quizás esto es parecido... Pero... Lo que te motiva... Pero de repente... No sé... Yo... Por ejemplo... Estuve escuchando... Bookends... De Simon & Garfunkel, ¿no? Que tiene un tema muy... Que me gusta mucho... Que se llama... Old Friends... Y... Yo no sé si consideraría... Que eso es una influencia para mí... Pero sí... Siento que... Es una canción... Que a mí me despierta... Que me motiva... ¿Entendés? Como a hacer música... Después qué sé yo... Otro disco que me gustó mucho... Fue... Uno que se llama... Present Tense... Como... Tiempo Presente... De una banda que se llama Sagittarius... De una banda así... Como medio... De las 70... Y... Que se yo... También estoy escuchando... Sunflower... Y... Surf's Up... De los Beach Boys... Por ejemplo... Ehm... 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 Eres muy lindo... Es muy... Muy agradable... Ehm... 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 Igual yo... No sé... Tengo... La... La... De haberme sentido siempre... Como muy cómodo... Cuando vine acá... Y... Y... Siempre tuve buenas experiencias... No sé... Como de... Gente como muy predispuesta a escuchar... No sé... No sé... Quizás también fue porque tuve la suerte... De... De caer como... En... En espacios en donde... Digamos... El público estaba un poco acostumbrado a eso... No sé... La verdad que no sé... Pero... Yo... Ehm... Siempre me sentí muy cómodo... Y... Y... Viajar lejos... Y... Y encontrar como que hay gente que... Que le gusta lo que... Digamos que está... Que está también... Que está dispuesta a entablar una comunicación... ¿No? En el momento de... De que... Del concierto... ¿No? ¿No? Porque es un poco eso... Como... Escuchar... Así... Que es lo que pasa... Por más que sea un silencio... ¿No? Como... Sé en un celular... No sé... O... Estas cosas... O... O se escucha una risa... ¿No? Entonces es como... Hay un feedback acá... Y hay como... Un ida y vuelta... Eso está bueno... Yo siempre tuve así... Lindos feedbacks acá... Así que no me puedo quejar... Porque quiero hacerlo... white y no mi vida... O PLO? Que sea esa risa... El primero que tengo... Lo primero se encorser... Es fundamentalizes... Lo que tengo que... Lo mejor es en la primera causa... Yo tengo connais... La circuito... Esto y tengo que trabajar, ¿No? Sí, laیک? Gracias. Gracias.